Como dijéramos al inicio del programa, estábamos conversando domingo sobre un incendio que a eso del filo de las 2, 2 y 20 de la madrugada, afectó a una mueblería o colchonería, todavía no se ha determinado realmente que era el establecimiento, pero sí vendía ese tipo de ajuares en el sector Pekín de la ciudad de Santiago. Las fotos y la información cortesía de Leo Ureña, miembro de aquí del equipo de CDN Canal 37 en la ciudad de Santiago, y nos estaba haciendo el recuento precisamente de cómo sucedieron los acontecimientos en esas horas de la madrugada, cómo a los bomberos, además de que llegaron tarde al llamado, se le acabó el lago en pleno incendio, en medio de ellos estar extinguiendo este siniestro, se le acabó el lago. Pero ahí hay dos estaciones de bomberos, una está en la circunvalación, en Nibaje, y otra está en la planta de gas que está en Estrela Sadalá. ¿Qué pasaría con esas dos? Con esas dos estaciones, porque me dicen que solamente había un solo camión y a ese camión se le acabó el agua y que solamente apareció un camioncito pequeño que fue que le pudo suplir un poco el agua también. Lo cierto fue que debieron esperar unos 10, 15 minutos para que llegara un nuevo camión con más agua para poder continuar extinguiendo el incendio y eso es preocupante. En un incendio 10, 15 minutos es crucial. Es oro. Imagínate varias viviendas cercanas y de madera, porque en este caso no lo eran, pero imagínate ese panorama y que tengan que dejar de hacer su trabajo los bomberos por 10, 15 minutos. Eso sería realmente letal para todas las casas que estuvieran cercanas al área del incendio. Mira, nos comentaba Leo, nuestro director de cámaras aquí, que ciertamente los bomberos dominicanos no están preparados para este tipo de incendios. Y yo creo que no están preparados para ninguno, porque el problema está en la falta de recursos con que tienen que moverse los bomberos y la falta de interés de los ayuntamientos por dotar también de equipos y de instrumentos para que puedan hacer su trabajo. El saldo del incendio de la mañana de hoy, o de la madrugada de hoy mejor dicho, fue dos edificaciones totalmente destruidas y hasta el momento ninguna víctima humana. Y eso me parece que es el saldo que más nos alegra que no haya nadie perdido la vida debido a este incendio. ¡Gracias! ¡Gracias!